El Gobierno de Emiliano García Page empezará a financiar la gratuidad de plazas en la etapa de 2 a 3 años a partir del próximo curso escolar. Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Es el plan de gratuidad de plazas o puestos escolares para el alumnado de 2 a 3 años y el cual este Gobierno ha llamado programa Más Escuela CLM. Este programa, como sabéis, se enmarca también dentro de una estrategia que tuvo este Gobierno y que está desarrollando para la escolarización del alumnado de 0 a 3 años. En concreto, el programa que hoy hemos aprobado, este decreto, supondrá a lo largo de los próximos años una inversión superior a los 38 millones de euros. También ha comentado que gracias a la estrategia se beneficiarán 281 municipios y más de 14.000 alumnos. Por provincias, en Guadalajara se beneficiarán 36 municipios. La medida beneficiará 360 escuelas infantiles de titularidad pública de toda la región y a más de un centenar de titularidad privada. El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado a los medios de comunicación que la gratuidad empezará a aplicarse progresivamente a partir del inicio del curso 2024-2025 y se extenderá en tres fases. De este modo, en el curso 2024-2025 las entidades locales con una población igual o inferior a 2.000 habitantes que sean titulares de escuelas infantiles podrán sumarse a este programa. Aquí podrán ser beneficiados hasta 114 municipios y aproximadamente 850 niños. Se invertirá casi 4 millones de euros para financiar la medida. En el curso 2025-2026, además de los previstos anteriormente, se sumarán las entidades locales con una población igual o superior a 10.000 habitantes. Y a partir del 26-27 se incorporarán la totalidad de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.